Bueno, 5 cosas que no te dijeron del fitness Primera fucking cosa, vas a poder comer de todo Pero si o si vas a tener que aprender a jugar el juego de los macros Porque si no equilibras tus macronutrientes diarios Vas a estar perdiendo en eso Y te va a costar un fucking huevo a dar y mejorar el fitness Si metes lo suficiente en el fitness Vas a terminar amando el dolor muscular Ese que al principio pensabas que te ibas a cagar muriendo Porque te dolía todo A futuro, si metes lo suficiente Te va a terminar gustando Porque significa que pudiste exigirte lo suficiente Como para que te duela, no necesariamente Pero la verdad es que normalmente es una buena señal Esto es algo medio paja Pero te lo voy a decir, te va a llevar más tiempo del que pensás Normalmente la gente piensa que en un par de semanas o meses Ya logra sus resultados fitness Tarda mucho más tiempo que eso Porque no solo lo que haces bien, sino lo que haces mal Que te va tirando todo el tiempo atrás Y tener que cambiar hábitos, lleva meses, lleva años Así que eso, te va a llevar más tiempo Bueno, seguramente vas a aprender a hacer bien la técnica En el momento que te fucking lesiones Porque hasta ese momento normalmente la mayoría Hacemos las cosas así nomás Y cuando te rompes y necesitas hacer las cosas bien Para seguir progresando O por lo menos volver a tus resultados que querías Que habías logrado con tu físico Vas a tener que hacer las cosas bien Porque si no te vas a romper de vuelta Así que eso Y por último, algo muy pero muy cheto Vas a poder comer más sin engordar Porque como antes quizás agarrabas y comías Y esa comida le llevaba a tu fucking cintura Y engordabas a tus fucking flotadores A ver, le vas a estar yendo a tus músculos Que este ejido muscular activo Te ayudará a agarrar y todavía crecer más todavía Así que eso está muy pero muy bueno Y es más, confieso que mucha gente Que está metida en el fitness Agarra y 50% lo hace por entrenamiento Y porque le gustan sus resultados físicos Y 50% lo hacen porque le gusta comer más sin engordar Ese soy yo, así que eso Pequeño bonus para la gente Esa gente para vos Que no se dice en fucking YouTube Una cosa que está bueno agarrar y tener en cuenta Y que creo que esto sí le va a pasar a todos Es que si te metes en el fitness Vas a darte cuenta Vas a mirar para atrás y vas a decir No puedo creer la cantidad de boludeces que hice No puedo creer que agarraba y decía Esto es lo que hice Te vas a creer Quizás te da un poco de paja Pero a la vez Pensar que todo eso termina siendo Como tu background de experiencia Y te va sirviendo mucho Como para hoy en día No errarle tanto Que te sea mucho más fácil También esto se lo digo Como quizás consejo a gente Que él está metiendo Y quizás no le encuentra a la vuelta Y le da mucha paja Como para que sigan adelante Porque es parte del proceso Aprender que es lo que no te funciona Porque si aprendería solo lo que te funciona Desde el principio También pasaría que No sabés si hay otras cosas Que te funcionan más Y estarías probando Y lo estarías cerrando Y en realidad es el mejor camino Como para aposta Llegar al punto en el que decís Ok, esto me funciona a mí Así me bulgeo Así me juteo Así estoy en mantenimiento Como estoy ahora Que me gusta Como me queda Y listo Te resolviste el fitness Te resolviste los objetivos físicos Así que te diría que Fue como un bonus Tipo estilo Como un tip más Y a la vez Como una cosa más Y a la vez Como eso Quizás te sirve Ojalá Así que Eso A seguir haciendo Ya no entro en la cámara A seguir haciendo que pase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!